¿Te gustaría ganar dinero en internet a través de la construcción de un pasivo residual? Primero quiero que entiendas que el pasivo residual es un flujo constante de ingresos que continúa después de haber realizado un trabajo inicial. En otras palabras, es una forma de generar dinero recurrente con un esfuerzo inicial relativamente grande pero con un mantenimiento de trabajo continuo un poco más ligero a lo largo del tiempo. El objetivo es que este flujo de ingresos se mantenga sin que tengas que estar constantemente involucrado de manera activa. Acá van 7 pasos para construir un pasivo residual con el marketing de afiliados en Hotmart. Primero entender el marketing de afiliados. Segundo elegir un nicho y producto. Tercero crear contenido de valor. Cuarto generar tráfico. Quinto usar estrategias de marketing. Sexto analizar y optimizar. Y séptimo escalar y diversificar. Si quieres aprender más, síguenos y te contamos más.